En muestra de la solidaridad con la economía de las familias michoacanas, la Universidad de La Salle pone a disposición de los jóvenes que desean ingresar a algunas de sus 10 licenciaturas becas de tipo cultural, deportivas y académicas que van desde el 10 hasta el 40%. Se han ofrecido becas para los jóvenes que quieren estudiar en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrados y van unas becas de un 10 a un 40% en el cual siempre es un apoyo a la economía familiar. En eso se manejamos tres tipos de beca, beca académica, beca deportiva y beca cultural. En entrevista, Ángel Trujillo Roa, encargado del Área de Información y Promoción de la Universidad La Salle, dijo que esta es una institución educativa comprometida con la educación personal y profesional de los jóvenes que tiene como objetivo destacar y explotar los talentos de los estudiantes ante las exigencias del mundo actual. Ver tus habilidades, sus aptitudes en la parte académica, en la parte cultural, en la parte deportiva, en la parte social, en la parte espiritual, es decir, todas las dimensiones que tiene el ser humano se tratan de explorarlas, practicarlas, ponerlas en juego. Bachillerato, 10 licenciaturas, posgrados, tanto en áreas administrativas y políticas, transporte gratuito e intercambio escolar es lo que ofrece la Universidad La Salle en el inicio de clases el próximo 4 de agosto. Con información de Andrea Fernández, informa Bazar TV.